No saben cuánto batalla va a estar aquí No saben todo lo que tuve que vivir Para llegar a donde estoy No estuvo fácil en mi cuando hoy Hoy se reportan Jalisco y alrededor Cuatro letras en gran terror Doscientas gentes me dan protección Y las dos R son nueva generación Por ahí pasamos en mi ambiente Pero los monstruos brindados Y por septiembre se llegan las fechas Qué bueno el arcuente Chingo de pleo me cuidan la espalda Pa' que no se enreden Pónganse trucha que aquí por Jalisco Anda el doble R Es el retiro del barrio que me vio crecer Y un buen equipo conformamos con el tren Y si me mandan un avión Yo se los tumbo pero en calor Bien artillado me salgo a pegar el ron O denesigo de aquel señor Por la confianza que me brindó Siempre ando en uno Pero se le extraña el dolor Por ahí pasamos en mi ambiente Y miran que perro los monstruos brindados Y por septiembre se llegan las fechas Qué bueno el arcuente Chingo de pleo me cuidan la espalda Pa' que no se enreden Pónganse trucha que aquí por Jalisco 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 Por Jalisco Gracias por ver el video